El Consejo de Estado suspendió de manera temporal la licencia ambiental de la hidroeléctrica por venir 2, debido a que los predios donde sería construida son objeto de procesos de restitución de tierras. Este fallo del Consejo de Estado advierte que las licencias otorgadas por la ANLA vulneran los derechos de las poblaciones desplazadas que quieren retornar a sus tierras, razón por la cual se pidió suspender las obras. Hay unas familias en San Carlos que han puesto una acción popular, hace cuatro años ahora el Consejo de Estado falla y pienso que es muy importante que se tengan en cuenta las víctimas y que se revise todos los procesos de cómo fueron hechos. Por su parte, la empresa Celcia, quien desde hace dos meses anunció que no va a desarrollar el proyecto por su propia cuenta, sino que está en búsqueda de un inversionista, informó. A la fecha no se han iniciado las obras del proyecto y por tanto no se han vulnerado los derechos de los habitantes de la zona, por lo cual la medida del Consejo de Estado tiene un carácter preventivo. La hidroeléctrica que sería construida sobre el río Samaná tiene influencia en los municipios de San Carlos, San Luis, Caracolí y Puerto Nare. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!